Y, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema La importancia del desarrollo de las competencias en los trabajadores. El docente que va a impartir esta presente sesión, o charla, como así quieran decirle, es Melvin Anabalón, el psicólogo de la Universidad de Chile. Tiene un magista en la incidencia pública, experiencia profesional en el ámbito de la consultoría organizacional, tanto de empresas públicas como privadas. Tiene un magíster en psicología organizacional y, además, es director de escuela y jefe de carrera de psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bueno, a continuación vamos a darle inicio a la presentación del docente. Una vez que ésta termine, vamos a realizar un sorteo, como ustedes sabrán, que va a ser para una beca totalmente gratuita, esta vez para el diplomado de psicodiagnóstico adultos desde una mirada clínica, laboral y forense. Se va a tener su primera sesión en vivo el día 4 de noviembre, o sea, ya sería la próxima semanita. Los requisitos para poder optar esta beca son dos. El primero es ser licenciado en psicología, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, orientadores familiares o cualquier tipo de profesional del área de la salud, ciencias sociales y de la educación interesados en la temática. Y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que estén participando durante toda la sesión. Así que los y las dejo invitadas e invitados a participar hasta el final y así que todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Bueno, para los que estén interesados también, este seminario se está grabando y se va a subir posteriormente a nuestra página web, que sería Adipa Slash Seminarios, que se las dejé en el chat. Les cuento también, antes de darle el paso a Melvin, que al final de su presentación, cuando él ya termine, vamos a enviar los links de asistencia, previo al sorteo. Así que durante toda esta exposición, les invito a que le tengan 100% de enfoque a esto y después nos preocupamos de la asistencia y todo lo adicional a esta charla. Así que no les quiero agotar más el tiempo, le damos paso a Melvin Arabalón para que inicie la exposición el día de hoy. Así que comencemos nomás. Gracias Daniel por la presentación, gracias por invitarme también a este espacio, a este momento. Buenas tardes a todos, a todas. Entiendo que habemos muchas personas aquí, les agradezco el interés. Yo quisiera primero comenzar diciéndole, pidiendo alguna disculpa del caso, estoy con algunas dificultades de salud. Hace un mes atrás estuve por razones laborales en Ecuador y me dio COVID los días que estuve allá. Eso fue a principios de septiembre. Y desde ayer y antes de ayer estoy con los mismos síntomas que tuve hace un mes y medio atrás. Entonces, tengo la duda de que puedo estar con lo mismo de nuevo. Así que si me escuchan toser, en el caso, como diríamos buen chileno, estoy bien pichicateado con antibiótico y cuanta cosa para estar lúcido. Así es que vamos a hacer lo mejor que podamos en esta clase de hoy día, ¿cierto? Les agradezco el entusiasmo y el interés por hablar de estas cosas. Bien. Nosotros en este diplomado, que ustedes seguramente ya lo han estado mirando, estamos interesados en poder aportar una mirada bastante amplia de lo que significa el psicodiagnóstico, pero no exclusivamente en el psicodiagnóstico para el ámbito de lo clínico, sino también en el espacio organizacional y sin duda que también en el espacio forense. Pero evidentemente hay sus diferencias entre un ámbito disciplinar y el otro, ¿no? Y por qué nosotros en el espacio organizacional empezamos a hablar de competencias laborales y por qué nos parece pertinente aportar esta mirada a la discusión respecto de cómo en un diplomado de psicodiagnóstico deberíamos hablar de competencias. Es un poco lo que yo pretendo contarles hoy día. Y en base a eso luego generemos una conversación, un diálogo, todas las consultas que a ustedes les parezca pertinente. Déjenme compartir la lámina que tengo acá para que podamos trabajar con mayor precisión. Yo no sé cuántos de los que están aquí les ha aparecido el concepto de competencia o competencias laborales y les aparece como un concepto un poco extraño, tal vez un poco forzado, tal vez un poco que no se entiende mucho. ¿Alguno de acá puede decir que le aparece, lo entiende, lo tiene como claro, etcétera? Me gustaría un poco partir por ahí. ¿Lo han oído, lo han visto, les merece duda? Hola, muy buenas tardes. Gonzalo Montenegro aquí. Claro, yo conozco un poco el concepto de que mi área de trabajo es la psicología laboral. Estoy trabajando en una organización y me enfoco más en desarrollo organizacional. Entonces, para mí las competencias laborales son como toda la habilidad y conocimiento que tiene que tener y actitudes que debe tener un trabajador al momento de, o lo que tiene, que son las competencias, un trabajador. Perfecto, perfecto. Ok. Bien. Démosle entonces. Yo me pretendo provocarlos a ustedes con esta pregunta. ¿Por qué hablamos de las competencias laborales ahora? ¿Por qué este tema se ha vuelto tan recurrente? ¿Y por qué está incorporándose en el lenguaje normal y habitual de los psicólogos organizacionales? Entonces, una de las primeras cosas que yo tendría que contarles es que cuando hablamos de competencias laborales, necesariamente vamos a tener que pensar para poder entender este modelo, vamos a tener que empezar a entender que hay miradas tradicionales de cómo se gestiona a las personas al interior de las organizaciones y esas miradas tradicionales nos han acompañado durante harto tiempo. Es más, la formación profesional que dictan muchas universidades en el ámbito de la psicología organizacional aplicada nos han acompañado precisamente en esa línea, ¿cierto? Respecto a... ¿Se fue el audio? No sé si soy solamente yo. Sí, yo tampoco escucho. ¿Y se fue como el audio o la señal? ¿Se fue la señal o el audio? No se escucha nada. Entonces, retomo lo que yo estaba diciendo. Tenemos una visión, estoy aquí abriendo de nuevo, subiendo la BBT, ¿no? Para que la podamos mirar. Estaba diciendo entonces que hay dos concepciones. Una tradicional de los recursos humanos es que un gasto, hay que gastar plata en ello, hay que pagarle sueldo, hay que darle cosas, etcétera. Y por lo tanto, es una dificultad. Pero por otro lado, está la visión del recurso humano como una persona que puede aportar al éxito de la organización y por lo tanto no es un costo, sino que es un recurso que merece ser gestionado. Y cuando merece ser gestionado, nos empezamos a dar cuenta que no lo hemos gestionado bien porque no nos hemos enterado al detalle de qué es lo que esa persona es capaz de hacer, qué puede aportar, etcétera. Y en virtud de eso es que precisamente el modelo de las competencias empieza a tensionar un poco el discurso de la psicología organizacional más teórica, más tradicionalista y empieza a funcionar desde una mirada en que pone en tensión el mundo de la academia, el mundo de la disciplina y el mundo del mercado laboral. Y dice, bueno, el mercado laboral tiene que dialogar con la academia y tiene que darnos respuesta frente a lo que nosotros estamos requiriendo en el día de hoy. Bueno, cuando empezamos a hablar de esto, déjame un segundo que aquí estoy ya con la lámina. Cuando empezamos a hablar de esto entonces, de dónde nace esta mirada, les quería comentar que esa mirada nace desde un autor que se llama David McClellan, y este autor, David McClellan, un conocido psicólogo organizacional de Harvard, recibe una solicitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el tema de chiquillos y chiquillas era lo siguiente. Mira, los Estados Unidos estaban en la década de los 60, 70, intentando mandar a todas sus reparticiones diplomáticas a lo largo del planeta a las mejores personas que pudieran funcionar en esas reparticiones, precisamente porque veníamos en un periodo bastante convulsionado, Occidente con Oriente, la extensión era muy fuerte, la Guerra Fría había dejado su detrago, y entonces Estados Unidos decía, yo necesito que mis diplomáticos, cuando vayan a una repartición en cualquier parte del mundo, lo hagan excelentemente bien. Y entonces dicen, señor McClellan, usted que es un psicólogo tan experimentado, dígame, ¿qué es aquello que correlaciona mejor con el éxito en un puesto de trabajo? Usted me dice qué cosas son, y si usted me dice qué cosas son, entonces nosotros ahí tendríamos que empezar a buscar aquellos elementos. McClellan se pone a trabajar en esta historia, y McClellan llega a concluir que finalmente, sus resultados con una muestra que se tomó muy, muy amplia, llega a concluir que lo que mejor correlacionaba con un éxito en un puesto de trabajo determinado no era ni la inteligencia, ni los conocimientos, como pudieran haber creído los psicólogos, que toda la cuestión cognitiva estaba puesta ahí, sino que él descubrió que lo que mejor tenía correlación con éxito en un puesto de trabajo era lo que él llamaba características socio-afectivas. Ojo, que él no le pone nombre competencia todavía. Estoy hablando de la década de los 70. Y entonces la pregunta que uno se hacía era, bueno, estas cosas que McClellan dijo son competencias, son características socio-afectivas, ¿qué sería eso? ¿Serían habilidades sociales? ¿Serían destrezas? ¿Sería formación conceptual y teórica? ¿Serían elementos intuitivos? ¿Sería competencia? Etcétera. Y ahí empiezan los seguidores de McClellan, empiezan a trabajar en esta línea, y le comienzan a denominar entonces al fenómeno, el fenómeno de las competencias. Ahora, aquí una cosa que me interesa destacar profundamente. Si la pregunta de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, a McClellan era, ¿qué características correlacionan mejor con éxito en el puesto de trabajo? Entonces, este modelo, el modelo de las competencias, observa tú, se centra en, se focaliza en determinar determinar qué conductas, qué conocimientos, qué habilidades se requieren para desempeñar con éxito un cargo determinado, lo que significa que este modelo lo que le interesa es verificar cómo una persona logra cumplir un objetivo para el cual lo llamaron en una empresa determinada, y no está interesada tanto en cómo la persona si cumple o no cumple lo que se le pidió, y ahí hay un alto, porque cuando yo me formé en la universidad, a mí me enseñaron entonces que había que hacer descriptores de cargo, y en el descriptor de cargo había que poner, la persona tiene que escribir textos, tiene que calcular esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer llamadas telefónicas, tiene que archivar documentos, tiene que clasificar, o sea, te fijas, un listado enorme de actividades por hacer, y en esa lógica, lo que hacíamos era entrevistamos a persona, le aplicamos unos test, e identificamos si esa persona es capaz de hacer todas esas cosas, ese listado de tareas que decía su descriptor de cargo, es más, la evaluación del desempeño la hacíamos así, a ver, esta secretaria tiene que llamar por teléfono, llama, sí, llama, esta secretaria tiene que tipear, 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 archivo de documento, archivo de documento, o sea, es hacer un checklist de cumplimiento de tareas, y no más que eso, sin embargo, el enfoque de competencias decía, pero eso es solo cumplir tareas, pero la pregunta de fondo es, ¿podrá esa persona, además de estar cumpliendo la tarea, hay garantía de que está cumpliendo el objetivo que está de fondo, detrás de todas esas tareas, el objetivo para el cual esta persona fue llamada acá? Entonces, hay una discusión, les quiero contar un ejemplo que me puede permitir clarificar esta cuestión, yo trabajaba en Emitero el Trabajo y estaba en unos programas de gestión de capacitación y me tocaba mucho viajar por el país, me acuerdo de una oportunidad que estaba en, había tenido que viajar a Antofagasta y me tocaba hacer un circuito a Antofagasta, Calama, Tocopilla, etcétera, iba a tener reuniones en la intendencia, después a pasar a los municipios y iba a estar dos días fuera de la oficina y salí un día en la mañana en el vuelo, me parece que era como las siete y media de la mañana, una cosa así, ocho de la mañana y en un vuelo que más o menos hubiera llegado como a las, no sé si como a las diez y cuarto más o menos a Antofagasta. Yo recuerdo que entonces salí normal. Bueno, ocurre que ese día la, en mi oficina la secretaria, mi secretaria se llamaba Verónica recibió un llamado telefónico del subsecretario del trabajo y el subsecretario del trabajo le dijo, mire Verónica, necesito hablar con Melvin, necesito que me dé una información y me despeje de ciertas cuestiones y ella le dice, don Melvin no está porque anda en unas reuniones allá en Antofagasta, en la segunda región. Entonces le dijo, bueno, ubíquelo, necesito hablar con él. Perfecto. Y entonces ahí empieza todo un karma, digamos, porque desde el enfoque tradicional de recursos humanos, ¿qué es lo que uno se fijaría en la secretaria Verónica? Si su descriptor de cargo dice llamar por teléfono, entonces ella hace los llamados. ¿Cierto? Su jefe le dijo que llamara, llamara. Entonces ella podría decir, lo llamó, no respondió. En aquella época no había celulares como los hay ahora, no estaba el WhatsApp. Entonces ella puede haber dicho, yo llamé, no me respondió. Volví a llamar, no me respondió. Si su secretario le pide información, ella, en justa lead, podía haber dicho, mire, yo cumplí lo que usted me pidió, las tareas que usted me dio yo las hice. Yo lo estuve llamando, pero el caballero no responde, no lo encuentro. Pregunta. Ella, de acuerdo a lo que se le ha pedido, de acuerdo al relato que yo les he dado, si ella me llama y yo no respondo, no me logro ubicar, ¿ella está cumpliendo el objetivo para el cual se le ha pedido que haga en ese momento? ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que sí cumple, si está bajo el descriptor de cargo, si está cumpliendo su objetivo. Ya, ahora. Igualmente, sí lo cumple, aunque no con el éxito esperado, pero sí lo cumple. O sea, más que cumplir el, porque cuál es el objetivo que le está pidiendo el subsecretario, el subsecretario necesita conversar conmigo y le pide que ella medie esa relación y que ella logre que yo me contacte con el subsecretario. Si uno aplica un modelo, el modelo tradicional de recursos humanos, ¿qué diría? Diría, ella cumplió la tarea, le dijeron llámelo, pero ella llamó muchas veces, pero no funcionó. Opción dos. Ella me cuenta después que entonces cuando el subsecretario le dijo necesito hablar con Melvin hoy día, antes de las cinco de la tarde, bueno, ella llamó, primero se aseguró si el vuelo había llegado bien, llamó a la línea aérea al aeropuerto, el vuelo había llegado, todo fantástico, y luego ella dice cuando ya se enteró que el vuelo había llegado, entonces ella se le ocurre llamar a la intendencia y a la intendencia le dice, mire, yo estoy llamando a mi jefe, necesito que me digan dónde él está, necesito hablar con él urgentemente. La intendencia le dice, mire, él no está aquí, la verdad es que ya se fueron con ellos a una reunión que van a tener en un evento, en la tarde, en un hotel, qué sé yo. Averiguó el nombre del hotel, perfecto, entonces ella me dice que después buscó por página amarilla el nombre del hotel, el teléfono y llamó a la recepción y llamó a la recepción y le responde una señora muy amable, ella me dice, cuando yo la escucho a la recepcionista del hotel, escucho que había mucha gente, había mucho ruido ahí en el lobby del hotel, entonces le dice, pongámosle un nombre, Pepita, aló Pepita, buenas tardes, mire, está hablando Verónica, estoy hablando acá de Santiago, mi interior trabajo, mi jefe está en ese hotel, necesito ubicarlo urgentemente, pero Pepita, noto que tú estás súper ocupada, seguramente tienes mucha gente ahí, no te quiero molestar, ¿será posible que te llame en 10 minutos más, 15 minutos más? Porque entiendo que tú estás súper ocupada y no te quiero molestar, pero necesito urgente hablar con mi jefe, ¿te puedo llamar? Me llamo Verónica. Y la otra le dijo, sí, estoy en realidad muy ocupada, no te preocupes, te llamo en 10 minutos. Entonces me dice, espere 10 minutos, espere 15 minutos y la vuelvo a llamar. Hola Pepita, soy Verónica, yo la que te llamo hace 10 minutos atrás. Mira, te quería comentar que mi jefe está allá, yo no sé en qué lugar está y necesito urgente hablar con él porque su secretario tiene que comunicarse con él urgente. ¿Serás tú tan gentil de ayudarme a ubicarlo en alguno de los salones, qué sé yo, pero tampoco te quiero complicar la existencia de ti si estás con muchos pasajeros ahí en el lobby, y él le dice, mira, dame unos minutos, ok, dame, no hay problema, te llamo 10 minutos más y te digo lo que necesito, ok, volgó y me dice, llamó a los 10 minutos después. Yo, linda, de nuevo, disculpa que sea tan odiosa, pero mira, mi jefe se llama Brenda Balón, tú dices que parece que está en una reunión en el salón no sé cuánto, ¿será posible que tú le lleves un papelito, un posito que diga, Melvin, el subsecretario necesita hablar con usted antes de las 5 de la tarde, llámara a Santiago por favor? Fíjate que cuando yo estaba en esa reunión, de pronto estábamos en el salón, habían hartas personas, era una reunión técnica, y de pronto entra una señora y se me acerca sutilmente por el costado, me hace un gesto y me pasa un posit amarillo. Yo lo miro y dice, Melvin, soy Verónica, necesito que llame urgente al subsecretario antes de las 5, necesita un dato que usted tiene. Por tanto, cuando hicimos el break de esa reunión, yo bajé al lobby, me comunicaron con Santiago, hablé con el subsecretario, se resolvió la cuestión que él necesitaba saber y funcionamos perfecto. Pregunta, en este segundo caso, ¿la secretaria logró el objetivo que le había comisionado el subsecretario? En este sentido, en mi opinión, sí cumple con el objetivo. Cumplió con el objetivo. ¿Por qué cuál es la...? Claro, porque fíjense que, ahora, si yo fuera jefe de Verónica en Recursos Humanos, modelo tradicional, evaluación de desempeño, cursar llamadas que le pide el jefe, sí, cursó todas las llamadas, intentó 500.000 veces, pero no logra que yo hable con este fendito caballero, modelo de gestión de competencias, evaluación del desempeño. Ella sí logra el objetivo, logró que yo, con este otro señor, pudiéramos conversar. Ahora, ¿cómo logró eso? Ahí viene la discusión, porque, recuerden ustedes que MacLellan decía, bueno, lo que genera éxito en el puesto de trabajo, no necesariamente y exclusivamente es el nivel de inteligencia o son los conocimientos técnicos, porque seguramente esta señora secretaria hizo un curso, le enseñaron automatización de oficina, hacer llamados de larga distancia, ese tipo de cosas, o sea, el conocimiento técnico lo tiene, pero, MacLellan decía, se movilizan otros recursos, otros recursos, ¿verdad? y esos otros recursos hacen que finalmente se logre el objetivo. Yo pensaba, por ejemplo, el hecho que haya llamado, primero, que haya buscado por Página María todos los números telefónicos, que haya llamado al aeropuerto, que haya llamado a la intendencia, que después haya llamado al hotel, pero fíjate tú, que haya llamado a la recepción del hotel y no le haya tirado la caballería encima inmediato a la que atendían en la recepción del hotel, sino que le dice, estoy llamando, pero veo que tú estás muy ocupada, no te quiero interrumpir, te puedo llamar diez minutos más, mira, ahí hay una sutileza en su forma de, ¿qué recursos está movilizando ella? Está movilizando un recurso que tiene que ver no con, no tiene que ver con un conocimiento técnico, ¿cierto? Tiene que ver con alguna cualidad, con una habilidad, o sea, ella supo tener tacto para decir, yo sé que tú estás ocupada, Pepita, no te quiero interrumpir, pero necesito de tu ayuda, o sea, ahí también entró a jugar las habilidades de empatía, el ponerse en el lugar del otro, la persistencia, ¿se fijan? Entonces, ahí se movilizaron no solo recursos técnicos, eso es lo que quiero decir, no solo recursos de inteligencia, así como lo habíamos aprendido con toda la cuestión cognitiva, sino que fueron muchos más recursos que solo los técnicos propios de una disciplina, ¿ya? Bueno, si con este ejemplo yo lo presento, entonces tendría que decir que MacLellan tenía razón, ¿en qué sentido? No es verdad que muchas veces nosotros tenemos personas personas que son eminencias intelectualmente hablando, que desde el punto de vista de la formación profesional tienen formación de pregrado, de posgrado, tienen doctorado, postdoctorado, que tienen no sé cuántos magísteres de por medio, y la gran pregunta sería, ¿eso es garantía de que lo va a hacer bien en un puesto de trabajo? ¿Por el simple hecho que tiene posgrados y posgrados y harta inteligencia, da garantía que va a desempeñar bien un puesto de trabajo y lo va a hacer con éxito? La verdad es que MacLellan dice no, porque, me voy a poner como ejemplo yo, yo soy doctor y trabajo en una universidad y trabajo en una consultoría para la SOFOFA y para la Cámara de la Construcción, pero, por ejemplo, disculpen que sea tan burdo con mi ejemplo, estimado, pero, estimada, pero, podría ser que yo siendo un sujeto que sabe muchísimo y que tengo un nivel intelectual maravilloso, pero yo, por ejemplo, cuando llego a mi puesto de trabajo, me dura poco el entusiasmo y después me vuelvo bastante flojo porque, en general, soy como bien dejado, soy bien quedado, y como que me da lata exigirme mucho, aunque soy muy inteligente, aunque sea hartas cosas, pero ustedes se fijan, ese rasgo de ser un poco flojo, un poco dejado, va a repercutir en que no necesariamente voy a ser tan efectivo en las funciones que se me han entregado, ¿se fijan? O, pueden haber otras características en mí que entorpecen que yo lo haga bien, ¿verdad? Por ejemplo, soy un doctor, me asignan una cátedra a nivel de pregrado y yo me siento pero un dios del Olimpo y entonces voy a dar mi clase y les hablo en difícil a mi estudiante un poco para demostrarles cuánto yo sé y mi estudiante no entiende nada porque yo utilizo un lenguaje muy técnico porque yo tengo una actitud para mostrarles a ellos que estoy por muy superior a ellos y eso puede hacer que mi función, mi objetivo en esa cátedra no se cumpla porque los estudiantes no aprenden, no logran desarrollar los contenidos que se espera que tengan precisamente por una cuestión que no tiene que ver con mi con mi inteligencia, que no tiene que ver con mis conocimientos, tiene que ver con una actitud que yo poseo y la actitud que yo poseo es que me siento maravilloso, un dios del Olimpo y por lo tanto no logro enganchar con los estudiantes y por tanto el proceso de aprendizaje no se produce, ¿fíjate? Entonces allí empezamos a tener una seria dificultad porque cuando Macmillan dice si las competencias aluden a un concepto que es mucho más abarcador que solo hablar de inteligencia y conocimientos entonces empezamos a hablar de una serie de otros fenómenos que también tendrían que ser foco de de la de la discusión del análisis y después si lo bajamos al ejercicio práctico también debería ser objeto de diagnóstico ¿verdad? entonces si uno mira esto el enfoque tradicional sería persona costo y en el cambio en el caso de las competencias sería la persona es un recurso el primero es un enfoque más bien reactivo el segundo es mucho más proactivo porque le pone un lugar de importancia a la propia persona el anterior la persona cumple funciones aisladas que están ancladas básicamente en el aspecto técnico de los conocimientos o sea nosotros suponíamos que si la persona tiene hartos conocimientos lo va a ser fantástico pero en el enfoque competencia por su lado parte de la premisa es que es una gestión mucho más integrada o sea que la persona no solo va a desempeñarse a propósito de que tiene conocimiento sino que integra una serie de otros recursos además de ellos ¿ya? para que esto funcione en el primero entonces estamos centrando el foco principalmente en si la persona cumple las funciones o tareas en cambio en el segundo enfoque estamos centrados en cómo la persona desarrolla más bien un desempeño estratégico logra los objetivos de fondo y en el primer caso en un enfoque tradicional entonces los psicólogos nos fijamos mucho en tomar rasgos de personalidad y evaluarlo y aplicamos esta prueba psicológica y aplicamos la otra etcétera pero en este segundo caso nos empezamos a dar cuenta de acuerdo a lo que dice este autor que entonces lo que necesitamos identificar evaluar y certificar serían las competencias laborales que es un concepto mucho mayor yo no voy a entrar todavía en el detalle más teórico porque esta primera reunión es como contarle un poco el panorama global pero entonces empezamos a decir de que en el enfoque de competencia al menos hay tres grandes enfoques teóricos que te dan una metodología muy distinta de cómo identificar la competencia pero yo querría aquí contarles otro elemento y es que cuando hablamos de competencia entonces en este lenguaje de lo que les estoy comentando de Macrile para adelante los años 80 y adelante cuando aparece este enfoque si el foco está puesto en si la persona cumple el objetivo para el cual la contrataron más que si cumple el desempeño de tareas eso como modelo estimados estimadas generó una debacle y una cuestión muy compleja a nivel del mundo de la academia de la formación profesional y a nivel del mundo empresarial por una razón muy simple les voy a contar lo siguiente porque resulta que si Macrile tiene razón perfectamente y Macrile lo dice ¿no? estas las competencias se desarrollan durante toda la vida en distintos momentos en distintos espacios formales e informales entonces aquí tenemos una tremenda tensión ¿por qué? porque resulta que concordarán concordarán conmigo que cuando entonces si las competencias se aprenden o se desarrollan en distintos espacios formales e informales entonces ustedes concordarán conmigo en el sentido de que puede ocurrir y uno lo observa que hay gente que hay gente que tiene competencias para desarrollar una determinada función aun cuando podría ser y escúchenlo bien que no tenga formación profesional formal en esa área ¿se entiende? lo grafico con un ejemplo súper claro ¿usted tiene por ejemplo ¿ha visto los gaffiter? tiene hay liceos en nuestro país liceos de la sofofa por ejemplo que forman en la especialidad de cafetería a los chiquillos que salen de cuarto medio de esos liceos industriales entonces él podría decir ese muchacho podría decir mire yo tengo un certificado de una institución de educación que dice que yo estudié cafetería y por lo tanto hay un título que me avala ¿ok? ya pero pregunta ¿cuánta gente circula por nuestro país que también es gaffiter y jamás ha pasado por un liceo industrial y maneja exactamente las mismas competencias que el otro que viene de un liceo entonces cuando el modelo empieza a hablarte de que lo que importa aquí es si la persona cumple el objetivo o no independiente de donde haya adquirido la competencia entonces díganme si tiene una tremenda tensión porque eso genera que la entidad de educación superior entonces empieza a tener una dificultad porque resulta de que entonces porque se pone en cuestionamiento los títulos profesionales porque podría ocurrir que una persona entonces tiene competencia y nunca ha estudiado esta profesión pero súper competente para hacerlo ¿ya? ejemplo de esto conocí un señor que en una empresa lo contrataron como encargado de relaciones públicas y comunicaciones en una gran compañía acá en Santiago y claro la persona lo hace bastante bien súper súper bien adivinen qué es profesor de religión entonces uno dice ¿qué hace un profesor de religión en un cargo de relacionador público? como que no junta ni pega según mi lógica porque uno razonaría si el cargo de relacionador público bueno habría que contratar un sujeto que estudió no sé en la Diego Portales que estudió en la Universidad de Santo Tomás que estudió en la otra universidad de más allá y estudió la carrera de relaciones públicas pero resulta que este señor es profesor de religión y lo hace espectacularmente bien entonces cuando uno uno lo busca uno dice a ver cómo fue esto y claro me pareciera ser que este señor desde pequeño cuando era adolescente no sé su padre perteneció a una municipalidad no sé si fue alcalde o qué sé yo y por lo tanto él desde desde adolescente él estaba acostumbrado a andar circulando en esos espacios donde había eventos públicos y él captó que cuando hay un evento público se sienta primero a la autoridad máxima en un lugar en la testera y al lado se sientan a los otros que le siguen en rango y que cuando hay una reunión de esa naturaleza y después hay un cóctel primero se ponen a las personas aquí y se las presenta la formalidad el protocolo lo aprendió a in situ mirando ¿verdad? y lo maneja espectacularmente bien pero observa ese conocimiento lo aprendió en un espacio informal y entonces eso genera una tensión porque entonces muchos dirían yo si yo soy profesional público yo digo a este señor hay que sacarlo porque en ese lugar debiera tener alguien de mi profesión de mi disciplina haciendo esta función y empezamos entonces con una tensión que es bastante seria a nivel del mundo empresarial y por supuesto que a nivel del mundo de los trabajadores porque uno siente que es una injusticia entonces ¿para qué estoy estudiando una carrera si aquí iban a meter a otro? ¿verdad? ahora ejemplos de eso en nuestro país estimado hay harto o sea ustedes se dan cuenta que por ejemplo hoy día tenemos para darle un caso tenemos los contadores que vienen de liceos comerciales tenemos los contadores que vienen de centro de formación técnica y tenemos los contadores que vienen de universidad y como este modelo de las competencias es tan complicado y nosotros simplemente funcionamos con el modelo tradicional antiguo por ejemplo en nuestro país entonces se pasan cosas muy locas como por ejemplo que el colegio de contadores públicos y auditores no colegia a los que vienen de institutos profesionales entonces existen dos colegios profesionales uno de contadores de universidad y otro de contadores de institutos profesionales de centro de formación técnica absurdo ¿o no? pero ¿por qué son dos? porque no se aceptan porque yo estudié cinco años formalmente y porque tú no porque tú hiciste tres años y medio en un instituto profesional sí claro pero el estudio no se pone el instituto sobre el caso de estudios bancarios y el tipo se maneja fantástico en auditoría y en contabilidad pero tiene comillas el pecado que no pasó por una universidad ¿te fijas? entonces el modelo competencia ha generado una complicación enorme y ahí yo querría presentar la siguiente lámina entonces este modelo lo que viene a hacer es a mostrarnos una nueva forma de gestionar a los miembros que conforman una organización deja de ser una tendencia una moda y se viene a transformar en un vehículo efectivamente efectivo valga la redundancia que ayuda de alguna manera a mejorar la competitividad de una organización porque se asegura que entonces que la persona que está puesta en una cierta ubicación esa persona da garantías que va a cumplir el objetivo para el cual está puesto ahí y no solo va a cumplir tareas sino que va a cumplir el objetivo ¿verdad? y por lo tanto evidentemente el mercado que es lo que está queriendo el mercado lo que está queriendo es que se cumpla el objetivo para que a la empresa le vaya bien ¿verdad? en ese sentido como yo le comentaba y por qué hoy día estamos hablando de esta temática es porque si bien el concepto empezó a trabajarse fuertemente a finales de los 60 y los 70 esto que yo le comentaba de David McClellan con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sin embargo en el año 2001 fue cuando ya cristalizó de manera fuerte y empezó a llegar a Chile de manera brutal cuando es incorporado en el proyecto Tuning en Europa para los modelos de educación superior ¿cierto? es decir las universidades europeas empiezan a adaptar el modelo de las competencias porque significa cambiar la metodología de enseñanza universitaria significa poner el foco no solo en el conocimiento cognitivo sino también en el desarrollo de ciertas cuestiones por ejemplo aquí deben haber seguramente muchos psicólogos ¿cierto? y psicólogas del ámbito clínico y usted me va a dar la razón díganme si no es verdad que muchas veces cuando formamos colegas en el ámbito clínico les metemos contenido 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 y lo entienden perfectamente bien y no se no siente siente prestigiar ninguna ninguna profesión ni ninguna corriente psicológica pero por ejemplo de repente puede haber alguien que perdónen que lo muestre de esta manera pero de repente puede haber alguien que se sabe la obra completa de Freud y te da una explicación maravillosa del caso pero cuando está con un paciente y el paciente se desborda no tiene idea de qué hacer no sabe qué hacer lo hablo lo toco le paso un pañuelito lo dejo solo lo abrazo le digo que se calle y entonces ¿de qué me sirvió saber todo lo que yo sabía teóricamente? porque no tengo competencias de la SER por ejemplo y eso no es un problema exclusivamente de ese estudiante sino que tiene que ver con que la universidad se ha planificado para formar conocimiento cognitivo y no estableció una metodología donde desarrolle las competencias que requiere además del conocimiento técnico ¿se fija? hoy día recién las mallas curriculares están observándose avances importantísimos en que las cátedras tengan un correlato práctico hay mallas curriculares que hablan de praxis pasantía práctica temprana uno qué sé yo ¿me entiende? porque como que ahí le cayó la teja que parece que había que modificar la metodología para instalar competencias eso es lo que hace el proyecto Tuning por ejemplo en Europa y Chile finalmente siempre vamos como 20 años más atrás que Europa llegó a Chile fuertemente y las universidades todas si ustedes se fijan en el 2005 en el 2005 todas las universidades en Chile redujeron el pregrado de un año psicología duraba seis años antes y ahora dura cinco y así todas las carreras de pregrado que tienen que ver con esta lógica ahora otro dato no menor yo les quería comentar es lo que te ha puesto ahí en la lámina la OCDE este club de buenos amigos de los países más fantásticos que habemos en el planeta de los que somos más desarrollados los que somos más caperuzos estamos nosotros como chilenos metidos ahí no tengo idea por qué pero bueno lo adopta como un modelo de gestión a nivel empresarial y lo que se está diciendo que los países de la OCDE adoptan el modelo de las competencias y los empresarios de esos países funcionan con esa lógica entonces claro ahí empezamos a tener un problema porque además tenemos el cruce de las migraciones que se yo y entonces de repente uno escucha oye pero pero por qué me están quitando a mí como chileno el trabajo y me lo quita un extranjero que viene a este país tenemos que preferir lo nuestro lo nacional que se yo y la verdad es que ese discurso se vuelve añejo cuando el empresario te dice lo que yo necesito es un personal que efectivamente logre el objetivo para el cual yo lo contraté y si ese personal es un chileno o es un migrante me da lo mismo ¿me fíjate? lo que yo necesito es que sea efectivo en el logro del objetivo así de simple entonces ¿qué significa esto? significa que empezamos de alguna manera a vernos en la obligatoriedad de empezar a medir a evaluar si el personal con el que nosotros trabajamos tiene o no tiene las competencias que se requieren para desempeñar determinada función más que la función para lograr el objetivo que se requiere en esa función entonces claro y lo cuento rápidamente en el año 2005 se crea esta ley la 20.267 que empieza a funcionar desde el 2005 en adelante y habla del sistema nacional de certificación de competencias laborales y también habla del perfeccionamiento del estatuto de capacitación y empleo CENSE ¿qué significa? significa que de ahí para adelante todas las empresas en Chile en algún minuto van a entrar en esta lógica de funcionar bajo el modelo las competencias y vamos a tener que identificar cuáles son las vamos a tener que certificar pero puede ocurrir que de pronto una persona no tiene las competencias y habrá que nivelarle las competencias para que haya un otro que las certifique eso es lo que establece esta ley la ley 20.267 y les quiero mostrar esta última lámina que habla del sistema de certificación de competencias en Chile que habla de una tríada bastante interesante porque les quiero comentar que la superintendencia de electricidad y combustible en el 2009-10 empezó a hacer las primeras experiencias de competencias laborales y dijo mire tomemos con harto cariño yo lo digo chiquillos y chiquillas tomemos a todos estos viejos que dicen que son instaladores eléctricos eléctricos domiciliarios o eléctricos industriales y y pidámosle que vengan y certifiquen sus competencias para que estén a la par de los otros que salieron de un instituto profesional de un centro de formación técnica Dario Let ya le voy a dar la palabra si me permite terminar esta idea y ahí abrimos la discusión entonces hagamos una certificación entonces se estableció un modelo en el cual se dijo bueno pongámonos de acuerdo que vamos a entender por gafite o perdón por instalador eléctrico domiciliario ya vamos a entender que es una persona que sabe esto que tiene esta destreza que tiene esta habilidad que tiene esta actitud y todo ese conjunto de cosas permiten que sea súper efectivo para lograr el objetivo de 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 su labor si nosotros nos ponemos de acuerdo cuáles son esas competencias voy aquí nombrando cinco nomás por ejemplo ok entonces la SEC dijo bueno tengamos estas cinco competencias todo el rubro del área eléctrica le preguntamos si están de acuerdo que estas cinco competencias son las que caracterizan al instalador eléctrico domiciliario y si están de acuerdo vamos a decir que esa es la norma entonces la SEC dijo una vez que eso estaba hecho se hizo un decreto de ley que se dijo la norma para certificar instaladores eléctricos domiciliarios es esta tiene cinco competencias luego que eso estaba hecho la SEC dijo convoquemos a toda la gente que trabaja en este país como instalador eléctrico domiciliario venga a rendir pruebas y exámenes para que verifiquemos si tiene las competencias que estableció la norma las cinco que yo les estoy mencionando si la persona califica teniendo estas cinco competencias que definió el rubro entonces la SEC como entidad autorizada va a emitir un certificado donde acredita que esa persona cumple con las cinco competencias que el sector o el rubro ha definido como las competencias propias del instalador eléctrico domiciliario y por lo tanto le otorga un certificado y ese certificado en virtud de esta ley que yo les acabo de comentar tiene validez legal para todos los efectos contractuales y entonces en una empresa da lo mismo si el señor estudió en un licitado industrial o en un centro de formación técnica o no estudió en ninguna parte pero si rindió este examen y la SEC acreditó que cumple con las cinco competencias le da este certificado y con este certificado este señor queda en equivalencia con los otros y por lo tanto puede trabajar en lugares donde se pide la certificación respectiva esto lo hizo la SEC con los instaladores electrodomiciliarios lo hizo con cafetería después el siguiente rubro que entró fue el rubro de la hotelería y gastronomía en este momento se está terminando el rubro del sector vitivinícola donde se está certificando este tipo de competencia en distintos oficios ¿verdad? y esto significa en esta lámina que me interesa mostrar acá que entonces hay una entidad público-privada que se llama Chile Valora que es la que empieza a trabajar los sectores en los cuales se requiere certificar hay centros de evaluación y certificación que entonces empiezan a decir nosotros podemos evaluar la competencia pero por otro lado están los organismos sectoriales le hace el gremio que son los que dicen son los que más saben del tema son los que dicen cuál va a ser la competencia que se va a definir como competencia para un oficio determinado en este momento por ejemplo desde el año bueno se detuvo un poco pero desde antes de la pandemia se estaba trabajando con el sector de tiendas por departamento o sea no sé Parí, Falabella, Ripley, Corona Tricot ITES etcétera donde se estaba empezando a certificar los distintos trabajos y oficios de ese sector entonces se reúnen todo el sector retail y ellos dicen aquí estoy hablando del sector del organismo sectorial ellos dicen qué vamos a entender por vendedor qué vamos a entender por virtual qué vamos a entender como jefe de piso qué vamos a entender por ejecutivo comercial qué vamos a entender por cajero qué vamos a entender etcétera y por lo tanto ellos definen la competencia la norma y tiene que haber centros especializados que evalúan esto y que por lo tanto certifican allí entonces tenemos un tema y es que la la el modelo finalmente pide hartas cosas que alguien articule que alguien defina qué son las competencias para cada oficio y que alguien evalúe ¿verdad? en esos términos entonces y al tenor de todo lo que yo ya les he hablado la pregunta entonces sería con esto ya voy cerrando ¿cómo podríamos identificar evaluar y certificar las competencias en las personas? porque si ya es un modelo que se instaló y se quedó en nuestro país entonces hoy día con mayor frecuencia va a ocurrir que el sector empresarial nos va a pedir a los que estamos en esta área de la psicología que le evaluemos las competencias laborales a sus trabajadores o nos va a pedir que seamos parte de los procesos de certificación de competencia o a lo mejor incluso cuando decimos evaluar nos van a decir mire ustedes son psicólogos y ustedes son los mejores expertos en cómo evaluar ciertas cosas será con un test será con una entrevista será con un ejercicio será con una actividad outdoors todas las anteriores etcétera en España hay una cosa que se llama INEM INEM Instituto Nacional del Empleo y ellos ya tienen montado el sistema entonces por ejemplo va un señor y dice yo soy carpintero o sea yo soy albañil de primera entonces el tipo va y dice yo soy albañil de primera ok viene a certificar su competencia lo hacen pasar le hacen una una prueba de conocimiento de por ejemplo para un metro cuadrado pregunta de este estilo para un metro cuadrado de una muralla cuánto cemento necesita cuánto arena necesita cuánta proporción de agua necesita para que la mezcla de cemento quede bien cuántos ladrillos le van a entrar en un metro cuadrado de muralla conocimientos técnicos después que hace esa prueba le van a preguntar si la muralla la hace en un terreno rocoso cuánta profundidad tiene que tener las bases si en un terreno arenoso cuánto de profundidad si en un terreno de tierra muy húmeda cuánta profundidad tiene las bases ese conocimiento técnico pero luego le dicen ya ok vamos al patio mire ahí hay cemento ahí hay ripio ahí hay arena ahí hay ladrillo ahora empieza a ser la muralla y están las personas que evalúan observando entonces pasa una serie si ustedes se fijan de prueba teórica práctica se aprueban todas las competencias definidas para el bañil de primera entonces el INEM de España dice este señor es al bañil de primera le dan un certificado y eso el empleador se lo exige cuando le hacen en el contrato de trabajo porque la norma la cumplió y la persona está certificada en su competencia entonces puede aquí ocurrir porque en un diplomado como el que estamos pensando acá en Adipa pensamos que es importante hablar de las competencias porque muchos de ustedes probablemente hoy día o mañana van a estar involucrados en este circuito donde se les pide que sean parte del proceso de identificar competencias para cargos o evaluar si la persona tiene las competencias o en algunos casos más sofisticados ser parte de los equipos que certifican las competencias de los trabajadores eso les quería contar se queda de un lado muchísimo pero yo ahora me quedaría calladito y abriría la ronda de preguntas comentarios todo lo que a usted les parezca que sea importante que podamos conversar así que bien concedo la palabra ahora sí Dariolet Dariolet o Dariolet ¿cómo sería? gracias profesor no en relación a lo que usted comentaba era que bueno la verdad es que desde mi experiencia me veo enfrentada a lo que usted está diciendo hoy día porque soy funcionaria pública y los DAEM pasan a los servicios locales de educación pública entonces estos servicios locales de educación pública están contratando a claros profesionales con competencias y en el fondo bueno como es de conocimiento general ¿verdad? los funcionarios públicos no siempre son han tenido desarrollado su estudio en una universidad o algo más especializado sino que también lo han aprendido a través de un oficio como han llegado a trabajar en el sistema entonces siento que ahí como que será un proceso claro de lo que usted está mencionando cierto y porque ahí tenemos que tener la rigurosidad saber si la persona viene del mundo que usted me señala donde a lo mejor desde la experiencia del oficio ¿cómo me entero yo que esa persona tiene las competencias para que después trabaje con un niño? porque le estamos entregando la idea a un niño ¿no? ahora ¿quién me da garantía a mí también que el otro que viene de una institución como una universidad efectivamente es competente para trabajar con esos niños? o sea es para ambos lados ¿entiendes? profesor me queda una duda en relación a en este caso nosotros hacemos la parte administrativa en educación pública en este caso cuando una persona no ha terminado por ejemplo estudió en un colegio técnico profesional técnico en contabilidad y hace una carrera en el sistema público ¿esa certificación tiene que ser brindada por su jefe de edad su director? lo que pasa es que si uno revisa el estatuto administrativo lo que empieza a encontrar es que el estatuto administrativo y eso es una modificación que se está haciendo dice incluso cuando las personas tienen que ascender dentro del escalafón funcionario público se le exige cierto nivel de calificación técnica lo que se entiende como título de nivel técnico o de nivel profesional o en su defecto no sé cuántos años de experiencia o X cantidad de horas de cursos de capacitación pero si usted observa en esa forma de razonar seguimos pensando a la antigua o sea cuantos más cursos hizo este señor más competente es y la verdad es que si estamos de acuerdo ustedes y yo yo aguanto selección de personal y de repente yo miro los currículum y son cinco seis hojas y en el currículum dice congreso de estudiantes de psicología de no sé qué cosa y el otro currículum dice curso de comunicación efectiva para el siglo XXI el otro curso de comunicación desde el enfoque de la ontología al lenguaje comunicación para el siglo XXIII qué sé yo o sea veo ese currículum que la persona parece que ha hecho 500 cursos de comunicación cuando yo veo ese currículum yo entonces digo madre mía esta persona debe ser una persona que se comunica pero de manera espectacular y resulta que lo escucho diez minutos en la entrevista y me doy cuenta que el tipo con suerte sabe juntar las palabras y cuando habla dice tres cosas mata cinco descalifica ocho y entonces uno dice flauta y dónde estuvo cuando se hicieron los cursos se quedó dormido se le cayó el internet o lo hizo por correspondencia porque está clarito que de habilidades nada pero el currículum dice que fue a todos y yo le puedo creer que fue a todos esos cursos pero evidentemente no desarrolló la competencia además voy a hacer una crítica voy a trabajar en el sense capaz que el organismo capacitador que le hizo el curso primera clase le enseñó qué es comunicación emisor mensaje receptor después le enseñó el modelo echado ni web emisor mensaje receptor codificación decodificación ruido retroalimentación y el tipo se lo aprendió como loro llegó a su trabajo y siguió siendo inadecuado para hablar como siempre pero de que se sabe el modelo echado en el web se lo sabe espectacular pero habla con el compañero y lo destruye con tres palabras entonces qué pasó está en la competencia no está pero el conocimiento lo tiene así de siempre Alexandra hola buenas hola mi nombre es Alexandra soy prevencionista de riesgo y bueno yo trabajaba en minería ahora trabajo en un lugar que no tiene nada que ver con la prevención de riesgo y estoy en este seminario debido a que quiero certificarme seminarios y horas de charla yo como prevencionista de horas de charla tengo un montón un montón un montón de horas pero no tengo cómo certificarlas porque son charlas que uno hace diario ¿me entiende? en la minería todos los días se hacen charlas entonces horas de charla yo tengo un millón de horas pero me piden que tengo que certificarla entonces dije ah me voy a meter a un seminario y estoy en este seminario y como usted ha dicho yo he visto de todo por ejemplo yo sé porque que las cosas sean certificadas porque soy prevencionista y uno tenía que por ejemplo un extintor para chequear un extintor en la minería en la minería no en la construcción por ejemplo lo primero que uno que tiene que chequear para ver un extintor es que tenga logocense si ese extintor no tiene logocense el extintor no sirve entonces ¿por qué? porque no está certificado ¿qué pasa? la minería tiene que cumplir con los requisitos de muchos países para poder exportar el cobre entonces si tú tienes un trabajador que no es certificado el trabajador no te sirve no te sirve y hay muchos trabajadores que tienen todas las competencias que tienen todas las habilidades pero no pueden trabajar allá no pueden trabajar porque no tienen un título mi tío yo tengo un tío que él siempre fue administrador de contrato y él empezó trabajando de ayudante y ahora él es administrador de contrato pero él no tenía un título no tenía un título a la fecha no tiene ningún título de ingeniero no tiene ningún título de nada entonces a él lo querían sacar por el simple hecho de no tener ningún título pero la empresa dijo que no ¿cómo lo iban a sacar a una persona que llevaba como 50 años trabajando que era la persona que conocía más de los trabajos de las soluciones porque esa era la gracia que tenía mi tío de que a él lo llevaban a un lugar porque nosotros mejorábamos las emergencias de la mina si la mina tenía ningún problema nosotros íbamos para allá arreglarlo y a quien llevaban a mi tío y mi tío veía y decía mira esto podemos hacer y eso era lo que se hacía porque conocimiento porque lo había logrado a través de los años conocimiento que personas que tenían muchos títulos no sabían porque no llevaban todo ese tiempo trabajando entonces ¿cómo vamos a sacar a esta persona si a la larga él tiene el conocimiento y tiene también la actitud para hacerlo que es una cosa que es muy importante que también que se dice en la minería la aptitud y la actitud la aptitud y la actitud la actitud del conocimiento cuando tú sabes qué hiciste todos los cursos que hiciste lo que mencionaba delante una persona puede tener muchos cursos puede tener muchos títulos pero si no tiene la actitud para hacerlo no lo va a lograr no va a ser una buena persona no va a ser un buen trabajo entonces si la pregunta es ¿cómo podemos identificar y evaluar las competencias para certificar a una persona yo estoy acá por eso para poder ser bueno entonces yo la dejo cariñosamente invitada que se haga parte de este diplomado porque cuando en la parte de este diplomado se hable de certificación y evaluación de competencias que es el módulo que dicto yo ahí precisamente abordamos esto cómo se hace el levantamiento de competencias cómo se identifican las distintas metodologías que existen al respecto que son las que se están ocupando hoy día mire yo le voy a contar un pequeño me voy a tomar un minuto para contarle una pequeña historia resulta que a veces uno tiene que pensar en forma muy distinta para enterarse de lo que usted señala si hay actitud o no hay actitud para evaluar ciertas cosas estaba metido en un programa de emprendimiento entonces la pregunta era cómo yo evalúo si una persona es propensa al riesgo y si tiene criterio para que lo arriesgado o no arriesgado que sea esa persona pueda atentar contra su negocio en un emprendimiento porque a ver uno dice entrevista a la Bummelvin pero una persona en una entrevista no puede contar una historia hermosa pero de arriesgada nada o de criterio para controlar el riesgo oportunamente nada entonces aplícale un test no sé si hay un test que pueda medir riesgo ¿entiendes? ¿saben qué? ¿saben lo que hicimos con la Fundación Esperanza? lo siguiente mire ¿se acuerdan que ustedes que antiguamente vendían para los niños chicos vendían unos patos plásticos que tenían un cogote súper largo y que uno les tiraba unas argollas que se las ensartaban en el cogote aquí ¿se acuerdan? ya ¿saben lo que hacíamos? hacíamos que poníamos nos conseguíamos un pato de eso y lo poníamos en el piso ¿ya? ahí entonces contamos del pato para acá hacíamos una raya un metro cincuenta puntos un metro más allá cien puntos y un metro más allá ciento cincuenta puntos y le decíamos a la señora ya señora vamos a jugar aquí y le vamos a pasar tres argollas ¿de qué se trata este juego señora? se trata de que usted le va a pasar tres argollas y usted las tiene que ensartar en el cogote del pato tiene que tiene que tratar de hacer el mayor cantidad posible de puntaje fíjese que si usted la tira desde un metro gana cincuenta puntos si es que la chunta si la tira de dos metros y la chunta gana cien puntos y si la tira de tres metros y la chunta gana ciento cincuenta puntos trate de hacer el mejor puntaje que podía entonces pasaba una señora las señoras se empiezan a complicar ay caballero que yo tengo mala puntería lo que pasa es que estoy nerviosa que se yo bueno hacían una cosa más entretenida para que se relajaran y de ahí empezaban a tirar entonces la señora uno partía decía cien puntos o sea cincuenta puntos de un metro cien ciento cincuenta se paraba de acá del de los tres metros y tiraba su argolla y no la chuntaba ¿por qué la señora lo tira de acá? porque ella quiere ganar ciento cincuenta puntos de inmediato tiraba desde acá de los tres metros no la chuntaba segunda argolla tiraba de acá de nuevo tres metros no la chuntaba tercera argolla tiraba de acá de nuevo no la chuntaba segunda señora tiró desde el un metro cincuenta puntos perdón desde dos metros cien puntos tiró no la chuntó bajó a un metro tiró y la chuntó cincuenta puntos como la chuntó la segunda vez el tercer tiro volvió a los dos metros tiró y la chuntó díganme ustedes cuál es la gran diferencia que hay entre estas dos señores respecto de tolerancia al riesgo y respecto de capacidad para modificar la estrategia en virtud de los resultados ¿qué me dirían? lo que pasa es que bueno yo estuve leyendo mucho sobre lo que es el cerebro y cómo funciona el cerebro y si uno cómo trabaja la primera persona va a ir aprendiendo pero la primera persona tiró sus tres tiros desde los tres metros y ninguno de los tres le achuntó o sea la señora yo tendría que decir que la primera señora es muy orientada al riesgo pero tiene cero capacidad para modificar la estrategia porque si a la primera le fue mal lo único sería que hubiera bajado la distancia para que la achuntara o sea es la señora que dice voy a vender empanada hace cien empanadas se para afuera del colegio y todos le piden empanadas de queso y la señora dice no es que yo no vendo queso porque yo vendo de pino y al día siguiente adivina con qué llega con cien de pino de queso de pino de nuevo y la gente le pide tráigame de queso no es que yo no vendo de queso yo vendo de pino y al tercer día ¿qué hace? trae cien de pino de nuevo no se flexibiliza en virtud del negocio en cambio la segunda sí porque la segunda partió del dos metros no la achuntó tuvo un tiempo de tolerancia al riesgo moderado no la achuntó redujo el riesgo al reducir la distancia le apuntó y como le apuntó aumentó el riesgo de nuevo o sea se maneja mejor en el riesgo pero también modifica la estrategia fíjate que porque se los comento más que entrar en el detalle de esta tarea en particular lo que quiero de alguna manera comentarles es que con un juego tan simple como eso estamos evaluando una competencia que yo probablemente no la podría evaluar preguntándole ¿cierto? y entonces es una cosa simple que se las quería comentar pero cuando tenemos que hablar de competencias laborales en el mundo del trabajo hay todas estas competencias y por lo tanto en el modelo ahí es donde nosotros necesitamos desarrollar todo este tipo de conocimiento porque es lo que vamos a necesitar de aquí para adelante bien está la mano levantada de Valentina primero después Michelle y después Manuel en ese mismo orden hola bueno primero que todo muchas gracias por la instancia y por lo que nos comentaba yo soy psicóloga y vi el tema de las competencias laborales en tres asignaturas de hecho de organizacional y considero como manera personal que las competencias laborales son como un arma de doble filo porque si un poco por ejemplo da un trecomilla un poco más de justicia por ejemplo a esas personas de conocimiento de oficio de experiencia que hay muchas personas en Chile que formaron una carrera en base a una experiencia a construir de a poco por ejemplo no con un con poder acceder por ejemplo anteriormente a un título a una carrera técnica inclusive porque antes era mucho más complejo pero también por otro lado siento que a pesar de que se abre esta nueva plaza a poder como valorar las competencias que son de tipo más blanda o de tipo más práctica también se pierde por el otro lado como decía usted el tema de que por ejemplo exista este roce de que yo estudié en una universidad y tú estudiaste en un centro técnico cómo nivelamos ahí los conocimientos cómo se comparan y que también yo creo que falta un poco de regulación por ejemplo en las empresas quizá de un ente regulador que pueda garantizar que existan plazas o en este caso vacantes laborales en las empresas tanto para personas que cumplen esta competencia ya sea por algo más técnico o que también lo tengan de manera más práctica y ahí ver alguna posibilidad de poder evaluar esas competencias pero dando como la oportunidad y el espacio a ambos candidatos o candidatas que tengan ese tipo de conocimiento a pesar de que sea distinto el origen absolutamente de acuerdo absolutamente o sea yo quiero ser honesto y transparente no es que las competencias sean la panacea que te resuelven en el mundo empresarial pero es una es un modelo que ya está instalado en nuestro país y que a ustedes como psicólogas y psicólogos les va a aparecer demanda de trabajo en este orden de cómo evaluar y entonces no podemos estar al margen de no saber qué es y por qué es y de dónde salió y cómo le hacemos cómo entramos a esa área va por ahí gracias Valentina por su opinión Michelle me escucho hola bueno agradecer el seminario yo soy trabajadora social trabajo en un centro con mujeres que tienen problemas de adicciones y nos ha sido súper difícil poder insertarlas laboralmente lo mismo muchas competencias plan tienen las ganas y además tienen también la sabiduría de muchas cosas por ejemplo algo muy básico que muchas saben cocinar súper bien pero al momento de ingresar al campo laboral es como no tiene la certificación de y ahí creo que también un poquito generar este cambio paradigmático en donde poder ingresar a personas que tienen las competencias quizás no a través de una institución pero sí como dicen ellas que la vida la ha enseñado muchas cosas más es súper difícil hoy día que mis chiquillas tengan al final la posibilidad porque tenemos que certificarlas o si no no va a haber trabajo para ellas y ahí también caemos en esto que si vuelven a caer a la rutina anterior vuelven a las drogas entonces volvemos a sumar un problema además a esta sociedad que ha sido tan como injusta cierto en algunas cosas sabiendo que tenemos las capacidades y competencias para poder generar trabajo para personas que no están certificadas creo que hoy día también eso nos ayuda a esta mirada a este nuevo paradigma quizás ni tan nuevo pero que se está implementando poder ayudarlas y hacerlas crecer empoderarlas también a nuestras chiquillas en que si ellas manejan poder luchar por ese objetivo pero eso voy a que es difícil si no está certificada y que lata que todos sus sueños se vean tan truncados porque los trabajos si no tienes el diploma la certificación el estudio X no vas a poder ser parte de esto creo que hoy día esto a mí me ayuda también para poder decirles chiquillas hoy día hay una oportunidad que nos está entregando este nuevo mundo para poder usted ingresar a un sistema laboral de una manera distinta entonces gracias porque si bien no soy psicóloga si me veo enfrentada a estas a estas competencias de ellas perdón perdón me perdí un fin pero eso así que agradezco en realidad el seminario ha sido súper clarificador en muchas cosas y también me empodera a mí para empoderar a mis chiquillas así que gracias que bueno Michelle sabes que yo le quería comentar un dato para que lo maneje lo maneje por ahí la Fundación Chile tiene unos programas que se llaman preparado.cl y donde lo que hacen ellos es certificar competencias blandas en todo tipo de personas por ejemplo competencias de solución de conflicto competencias de capacidad adaptativa competencias de trabajo en equipo y son programas súper accesibles y fáciles de resolver porque claro en un tipo de población como la que usted me menciona de repente algunas mujeres pueden aprender un oficio y lo aprenden fantástico pero el empleador tiene el prejuicio que la señora si viene de un sector poblacional o de un nivel de un nivel cultural o un nivel económico bajo va a ser una señora que no sabe hablar que va a gritar a grito pelado digamos en la empresa que se yo que levanta el volumen de voz muy alto y eso es símbolo de conflicto no necesariamente y entonces claro uno dice claro pero que la señora en su lugar donde ella vive si ella no grita la vecina al lado le pasa por arriba de los cabros chicos ¿me entiende? claro pero ella necesita desarrollar la competencia de que cuando está en el espacio laboral se requiere otro tipo de competencia para funcionar bien y esas se desarrollan Fundación Chile tiene material que le puede ayudar así que echen una miradita a la página ¿vale? muchas gracias gracias a usted Manuel la palabra para usted parece que ya íbamos cerrando me dice Daniel bueno escucha bien Melvin ¿cierto? perfecto perfecto y claro comentarte que soy profesor de enseñanza media pero además capacito a profesores a través de una ATE ya entonces estoy bien inmerso en esto de las capacitaciones del currículum por habilidades por competencias bueno y quería comentar que en los colegios cuesta mucho sacar esta cuestión más tradicional del conocimiento puro que se evalúa en las pruebas estandarizadas y bueno se están haciendo cambios hay un currículum que ahora se centra más en las habilidades mezclado con los conocimientos por supuesto y la PAES busca justamente o intenta evaluar esas habilidades es complejo de todas maneras te quería comentar también que en las entrevistas por ejemplo a profesores cuando uno va a buscar un nuevo trabajo hay algunas instituciones que hacen simulación de clase que sería justamente para corroborar estas capacidades que tienen los profesores estas competencias lo otro que yo estaba postulando un trabajo y me piden me exigen nivel medio avanzado en office yo todo mi día he trabajado en office me manejo en powerpoint en excel pero ahí recién caí en que tenía que certificarme y no tenía como demostrarle en la entrevista a la persona que yo estaba cierto habilitado para el uso de esta herramienta me costó un mundo porque había poco tiempo porque los cursos son de larga duración va con un costo también de por medio es bien complejo y te quería hacer una pregunta dígame bueno estábamos hablando acá del tema de estas dos miradas la tradicional y esta nueva mirada en donde se habla de la persona como un recurso y como el lenguaje genera realidad yo te quería preguntar tu opinión respecto al concepto recurso porque yo lo encuentro bastante utilitarista y te quería preguntar desde la visión del mundo de la psicología que podemos hacer también ahí con el concepto y también tu opinión al respecto no sé si tú tendrás algún grado de conocimiento en la educación escolar en ese mundo la preparación de esta habilidad o capacidad para el mundo que se viene después el mundo laboral el mundo de la educación superior si mira yo comparto contigo Manuel lo que tú señalas ahora debo hacer una precisión a mí me parece que la palabra recurso pensar a las personas como recurso es una palabra poco afortunada porque tiene un elemento como peyorativo que a mí no me ayuda mucho a entender lo que estoy entendiendo pero si uno revisa la literatura especializada se empieza a dar cuenta de que a ver se ocupó la palabra recurso cuando se discutía a nivel de la administración de los modelos de administración moderno se decía las empresas tienen edificios y los administran es un recurso y hay que administrarlo ponerle pintura arreglar los cálifons que el que la luz no se caiga la empresa tiene materia prima y la materia prima hay que cuidarla para que no se tropee entonces hay que es un recurso hay que administrarlo que sea la empresa tiene una imagen corporativa y hay que administrarla para que se vea bien es un recurso el recurso imagen corporativa y hay que administrarlo y entonces uno observaba y decía bueno entonces hay infraestructura y está la gerencia de administración y finanzas está las platas y está la gerencia de finanzas está la materia prima y está la bodega y existe entonces la gerencia de logística está los recursos de imagen corporativa y está la gerencia de marketing y sin embargo están los seres humanos y no hay ninguna repartición dentro de la empresa que se encargue de los seres humanos ¿cierto? con suerte hay una oficina toda picante que le llamaban oficina de personal y que lo único que hacía era pagar y registrar pagar el sueldo y registrar que te pagué la FP y no más que eso entonces la administración lo que hace de alguna manera es como decir bueno si todos los otros recursos tienen una gerencia que se encarga de cuidarlos los seres humanos también necesitaríamos tener una gerencia que se encargue de cuidarlos y de ahí se ocupa la palabra para hacerlo para hacerlo similar a los otros se ocupa entonces el ser humano es un recurso que requiere tener una entidad propia que lo regule gerencia de recursos humanos y por eso se ocupa la palabra recursos pero comparto absolutamente lo que tú señalas es muy poco afortunada porque si yo lo miro desde la perspectiva empresarial suena como una cosa muy utilitaria este es un recurso desechable lo voto trae un recurso nuevo y ciertamente no nos miremos la suerte entre gitanos hay mucha gente en el mundo empresarial que funciona con esa lógica tiene toda la razón pero un poco te cuento por qué de dónde sale este concepto cuál fue su origen básicamente eso una sola palabrita más Carola está con la mano levantada y luego Daniel te devuelvo la palabra Daniel para ir cerrando Carola ¿está por ahí? Sí hola profesor hola sí muchas gracias por darme la posibilidad de poder opinar mire lo que pasa es que he estado viendo como medio catastrófico así el tema de las competencias como que se fue así como medio lo sentí yo de esa forma y quería contar como mi experiencia yo soy psicóloga y trabajo en la oficina de reclutamiento y selección en una institución del servicio de salud entonces ¿qué pasó? dentro del perfil del cargo obviamente vienen las competencias y también vienen los descriptores del cargo en primera instancia como primeras etapas lo importante es que cumpla con las descripciones del perfil entonces están como los excluyentes y los no los excluyentes y los no excluyentes pero nos pasó que quizás por publicidad un tema que nos han llegado como muy pocos postulantes estamos recién empezando con este nuevo enfoque de reclutamiento y selección por competencia y no ha pasado que nos ha llegado mucho postulante nuevo recién egresado entonces claro no le podíamos exigir y habría que ser un poco más criterioso respecto a las postulaciones a los postulantes y empezamos a pensar en el tema de ser semillero ya entonces qué pasaba que claro a lo mejor no íbamos a poder encontrar todas las competencias o todas las descriptores del cargo pero sí podríamos buscar la forma de formar estos estos nuevos postulantes recién egresados y acoplarlo obviamente a la cultura institucional ver la posibilidad de la evaluación de desempeño porque después de pasar un proceso de selección ¿cierto? después viene a quedar a tienen un contrato que es por tres meses y de evaluación de desempeño es desde ahí donde uno empieza a ver realmente si cumple o no con las competencias deseables para el cargo y la verdad que nos ha resultado bastante beneficioso sumamente importante ¿por qué? porque obviamente el postulante ya se encuentra con una motivación distinta y que también lo podremos ir formando con esta cultura con un cariño más a la institución y no ha ido súper bien en ese aspecto porque muchas veces uno dice habla de las competencias pero claro como usted decía de repente traen unos currículum del porte un buque que uno ya de verdad que se cansa de leerlo así porque al fin y al cabo uno siempre se centra más que nada en los descriptores del cargo más que en la cantidad de cursos entonces que realmente no es relevante porque lógicamente nosotros buscamos cierta persona con ciertas competencias para el cargo entonces eso es más que nada como experiencia que ha sido sumamente positivo y sobre todo también con el tema de la tercera edad que también muchos de la tercera edad que me pasó con los contables contadores que a los contadores que salían de colegio les colocaban como perfil auxiliar contable y el otro y el otro era contador que son en sí auxiliar contable o si no los contadores generales entonces muchos que son de de colegio o de liceo como le dicen postulaban al de auxiliar porque desmerecían o sea porque ellos decían chuta yo no me voy a comparar al de instituto pero sucedió que tuvimos excelentes y bueno ya sobre todo eran personas mayores ya que habían jubilado y que aún se encontraban con la energía para poder trabajar entonces entonces ellos empezaron a postular y también fueron para nosotros sumamente importantes y jugarlos por ello y han sido excelente excelente y se les ha ido incluso nivelando sus estudios porque ellos postularon auxiliares porque venían del liceo pero en cierta manera son contadores generales perdón perdón entonces se les fue nivelando en sí su escala de sueldo con la finalidad de que ellos de acuerdo a las competencias demostrables dentro de la función del cargo maravilloso así que lo hemos ido nivelando también a su título y a su sueldo también a su escala de sueldo así que al fin y al cabo todo esto es un proceso que al fin y al cabo es un trabajo súper importante dentro de la empresa que la empresa también estemos todos en como en sintonía para poder sacar adelante encontrar los mejores postulantes a lo mejor no los más letrados de las mejores universidades la verdad que eso ni siquiera nos interesa porque dentro de las competencias como usted recién hablaba ya uno no puede discriminar porque también está la ley de transparencia la de discriminación cuando uno no puede tampoco discriminar por el instituto del colegio si es del liceo si lo que importa realmente son las competencias y eso nos ha dado bastante fruto de verdad bien gracias gracias Carola es como súper interesante fíjense ustedes que ha ocurrido que hay sectores empresariales que por ejemplo necesitan gente para sectores industriales por ejemplo necesitan profesionales del mundo de la ingeniería de la ingeniería ¿cómo se llama esto? ingenieros de ejecución y un poco este es el tema de las competencias no es menor porque lo que hemos visto es que muchos de esos cargos y así lo ha reportado la SOFOFA no se cubren ¿y saben por qué no se cubren? les va a parecer una tontería lo que les voy a contar pero no se cubren porque la gran cantidad de personas que estudia ingeniería de ejecución eléctrica mecánica lo que quiera adivinen que está pensando que quiere ser ingeniero civil entonces la universidad le usese un año más para que saque la civil y resulta de que el mundo empresarial lo está requiriendo un ingeniero civil ¿por qué? porque el ingeniero civil se piensa así mismo como que yo voy a ser jefe y voy a estar a cargo de proceso y la verdad es que en la industria no están requiriendo un jefe están requiriendo un ingeniero que se maneje donde las papas queman moviendo la máquina viendo cómo se hace pero ese ingeniero de ejecución piensa que eso es una pega de operario y él no está para eso porque él es ingeniero ¿se entiende? entonces nuevamente el concepto tradicional de antiguo donde yo tengo conocimiento yo no estoy para esas cosas y por lo tanto la SOFOFA lo que hizo fue potenciar a los carros de los estudios industriales de la SOFOFA que ellos sí pensaban que podían trabajar ahí y eran más competentes que los otros bueno conclusión estimada o estimada el modelo de competencia de competencia en Chile vino ya se quedó y nosotros en ADIPA con este diplomado queremos ayudarle a entender cómo evaluarlas cómo certificarlas cómo hacer las entrevistas cómo hacer las mediciones de las competencias para que aprendan y tengan un elemento adicional que lo diferencie de otros colegas que están en el mismo rudo yo les agradezco la atención prestada y nada le entrego ahora en la palabra a Daniel para que él continúe con esta parte gracias por por haberme escuchado a lo mejor yo hablo demasiado y si no me paran puedo hablar tres horas más entonces por favor discúlpenme que de repente caigo en la lata gracias a ustedes ahora sí todo ok bueno muchas gracias primero que todo bueno acá una de las personas que han asistido acá y obviamente agradecerte a ti Melvin por esta exposición porque yo creo que todos hemos estado bastante concentrados escuchándote y bueno yo hasta yo queriendo opinar así que de verdad súper todo excelente con muchas ganas de que parte este diplomado luego por favor así que bueno antes de cualquier cosa antes de hacer sorteo de todo este tema les voy a comentar que les voy a cerrar el chat ya para efectos de dejarle el link de asistencia cosa de que bueno no quiero que ustedes no hablen pero cosa de que el link en el chat quede fijado y ustedes puedan marcar su asistencia ya así que vamos a desactivarlo y primero bueno hay un link para la gente que es de Chile ya que sería el primero y el segundo que en verdad bueno lo tengo escrito como México pero es un genélico para la gente que esté fuera de Chile ya así que pueden marcar su asistencia pueden rellenar con sus datos este diploma les va a llegar a su correo en caso de que por algún motivo estén en algún link y la página no les cargue bueno esperen dos minutitos no hay ningún problema esto simplemente es porque hay mucha gente descargando el diploma ya pero si quieren pueden guardar este link ya que va a estar disponible por 24 horas ya bueno entonces ahora les voy a compartir pantalla para hacer el sorteo que va a ser para una beca del diplomado en psicodiagnóstico adultos desde una mirada clínica laboral y forense ya les comento nuevamente que esto parte el bueno perdón el día miércoles dos va a contactarlos la la encargada de este programa a la persona ganadora para hacer efectiva esta ley ya así ustedes puedan tener un fin de semana redondito de descanso y sin preocupaciones de temas laborales ojalá ni estudiantiles ya así que les voy a compartir pantalla ustedes me avisan si es que se ve bueno si es que se ven las dos partes de la pantalla con los QR y también el sorteo si me pueden confirmar por micrófono sería súper se ve súper sí súper muchas gracias ya vamos a dejar esto por aquí y bueno estos QR son lo mismo que los links así que pueden ocuparlos si es que están en el celular si es que es más fácil así no hay ningún problema ya también les pueden sacar una fotito es lo mismo que guardar el link por 24 horas ya y les muestro acá que bueno tenemos la base de datos con todas las personas que se inscribieron a este seminario como ustedes pueden ver son casi 450 personas pero hoy día solo nos encontramos bueno 133 132 por ahí entonces solamente las personas que están acá presentes van a poder decir presente aquí estoy y van a poder ganarse la beca ya así que cualquier persona que no esté que no responda se va a ir lamentablemente al agua ya así que vamos primero bueno vamos en verdad con el sorteito perdón ¿cómo lo hago para registrarme? en el link que dejé en el chat puedes marcarlo bueno ahí tienes que ingresar tus datos y te va a llegar automáticamente a tu correo el link gracias pero para el ganador para el ganador bueno para el ganador bueno en el caso de que salieras tú te cuento que el día miércoles te contactaría la ejecutiva para darte el código y puedas canjear esto en nuestra página perdón este QR es para la constancia también sí el QR es lo mismo que el link ah ok gracias ok bueno Camila Pérez Herrera la verdad es que no veo ninguna Camila Pérez por acá así que lamentablemente yo les dije que se nos va al agua ¿verdad? al agua sigamos con la segunda persona que sería José Ricardo no al agua al agua al agua al agua no lo veo no lo veo no está al agua la siguiente persona al agua María Paz Sepúlveda buena María Paz Sepúlveda al agua al agua también Pilar Vargas está por ahí Pilar no veo a Pilar Vargas también se nos va al agua a veces la primera persona gana a veces gana la persona número 20 así que esto es súper relativo Uberlinda de Nega no está tampoco al agua sigamos no más no hay ningún problema Paulina Ramírez ¿estará Paulina Ramírez por ahí? no la veo no la veo veo solamente una Paulina sin apellido pero yo creo que hubiese avisado ya se hubiese manifestado si hubiese sido ella ya así que vamos así bueno tú ponme el que yo me que sea Macarena Grez esto no ha pasado hace mucho tiempo se pone mal se nos va al agua Catalina Rebolledo hoy toda esta gente cuando vea esta grabación va a estar ahí mordiéndose los dedos porque es para un diploma Karen Arroyo no está sigamos sigamos alguien va a salir al agua Ana Belén Martínez también también el agua el liceo hoy no pasa nada no pasa nada nadie todavía Carolina Baeza estará por ahí Carolina Baeza Ana uno de dos Marco Antonio Castro Rosa Guerrero está por ahí maravilloso ahí está Rosa mira fuiste como el intento número trece doce no sé así que estoy muy feliz de que te diga muchas gracias el día miércoles se va a contactar la ejecutiva a cargo de este programa así que para que tenga un fin de semana de descanso de tranquilidad bueno igual para todos y todas las presentes le agradezco haber venido acá y espero que se sigan inscribiendo también en los futuros seminarios así que muchas gracias una linda noche y un lindo fin de semana una pregunta para que al concurso solo es con que hayamos estado ahorita en la reunión o sea se registran o tenía que haber registrado mi nombre en el chat no 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 solamente en la reunión ok gracias entonces no me tocaba felicidades a la ganadora va a tocar en una próxima así que muchas gracias que tengan un lindo fin de semana gracias gracias muy bueno gracias 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 Gracias.